Ciudad Satélite fue el escenario de Moviliza tu Barrio, una iniciativa de la Dirección de Desarrollo Comunitario que busca contribuir en la recuperación de espacios públicos junto a los jóvenes de la comuna. En esta oportunidad la oficina la juventud a través de ese Moviliza tu Barrio, aquí yo voy a traer, en este caso en Ciudad Satélite, aprovechar la infraestructura que hay hoy día con este pequeño skatepark que tenemos acá en el parque central de la Ciudad Satélite, este espacio para que ellos puedan mostrar toda su destreza. Un centenar de jóvenes se reunieron en el skatepark de ese barrio de horrenda suelta a las destrezas sobre la tabla junto a un show cargado de música. Yo creo que igual es bacán porque igual todos los carros de acá a la SATE se aplican acá. Bueno, pero igual deberían agrandar un poco más el skatepark porque es muy pequeño y son muchos skaters que vienen a patinar. Esta actividad promovida por la oficina de la juventud será replicada en distintos puntos de nuestra comuna generando más espacios de entretención, deporte y cultura.